Vamos a tratar el tema un poquito sin rodeos, o tal vez un poquito de rodeos. Navegando por mis redes sociales que acostumbro de chismes, ya sabes, me enteré que había un grupo de jugadores muy interesante, anglosajones, que tienen sus torneos como tal de competencias 2 contra 2, 1 contra 1, 3 contra 3, hay torneo al respecto e incluso hay dinero de por medio. Pero tranquilos, te estoy preparando un super videazo al respecto que todavía no está listo, pero en fin, quería aprovechar los conocimientos que estoy adquiriendo, las cosas que me están pasando, para compartírtelo. Logré comunicarme con uno de ellos que ha salido campeón, ha ganado dinero incluso en estas competencias que se hacen de 1 contra 1 en Call of Duty Mobile, multijugador y a ARs, porque hay incluso subdivisiones, si te quieres te voy a dar una probadita al respecto. Hay de snipers, hay de pistolas, hay de cuchillo, etc. Es un torneo super bien organizado, que creo que nunca lo he visto en YouTube, y por eso te estoy preparando un video muy especial al respecto. Total que yo al ver las partidas de este jugador, de este señor, le pedí algún tipo de consejo, ya lo hice más o menos mi camaradilla. Le dije, mira, yo juego de esta manera, este es mi HUD, este es mi dispositivo, este es mi estilo de juego, el tamaño de mis manos, qué puedo hacer o qué estoy haciendo mal al momento de jugar ranqueadas en multijugador. Es decir, yo sé que no soy un jugador tan malo, pero me gustaría ser un mejor jugador. Salir como tal del promedio es mi intención y siempre lo ha sido a lo largo de mi vida. Entonces le pasé algunas capturas de pantalla de mi HUD, le mostré algunas partidas completamente en crudo, sin edición, sin nada. Simplemente grabé la partida y se la mandé. Él me dijo básicamente algunas correcciones que yo tenía que hacer en mi HUD que él me recomendaba. Sabemos también que existen los movimientos tácticos, como ya lo hemos visto en prácticamente años, que tenemos con Call of Duty Mobile. Jump shot, el saltar y agacharte, el deslizar, etc. Pero él nos dice que para su sector, para los unos contra uno, para los cara a cara, es completamente indispensable, ojo, el jump shot. Y este movimiento es extremadamente infravalorado por toda la comunidad durante todas las temporadas. Prácticamente ya ni siquiera en competitivo profesional se logran ver ese tipo de movimientos y yo creo que es algo que todos nosotros deberíamos adoptar para poder jugar de mejor manera. El arte de los juegos shooter multijugador es disparar a tu enemigo y evitar al mismo tiempo que a ti te atienen las balas. De eso se trata. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. ¿Por qué jump shot y por qué no, por ejemplo, estarte agachando al momento de disparar? Es bastante, bastante simple y tiene mucha lógica. Al momento en que tú haces un jump shot, cuando levantas el jugador como tal, tu mira automáticamente apunta más arriba. De forma innata, de forma automática, cuando tú le estás disparando a un oponente y haces un jump shot, obviamente las balas van a ir más arriba. El promedio de jugadores de Call of Duty Mobile siempre dispara balas del pecho hacia abajo, haciendo así más torpe y más lenta la velocidad de muerte de los enemigos. ¿Qué pasa si nosotros, en lugar de saltar para esquivar o atinar mejores balas frente al oponente, nos agachamos? Básicamente, nosotros al bajar el centro de gravedad del muñeco, le estamos dando oportunidad a que el jugador promedio que recuerda dispara del pecho hacia abajo, te pueda dar un disparo a la cabeza. Entonces, esa es la lógica. Cuando tú saltas y un enemigo te está disparando, si te da en el aire, te va a dar de la panza del muñeco hacia abajo. Donde todo el mundo sabemos que hay un menor daño y al mismo tiempo, tú vas a hacer una mayor cantidad de daño porque tú vas a subir el arma cada que estás disparando en estos pequeños milisegundos. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. En esta otra pequeña gran prueba, es donde podemos visualizar lo complicado que pudiera llegar a ser para el enemigo acertarte balas. Incluso en las partidas que vamos a ver o estás viendo de fondo, dejé algunas killcams para que tú vieras que a pesar de que sí me matan los enemigos, les complica más la existencia tanto de cadera como disparando con el ADS. Fue prácticamente magia, es decir, a mí me funcionó a la perfección sus consejos, fue algo personalizado los consejos que me brindaron a mí. Sin embargo, esto lo quiero manejar de forma general porque yo creo que, bueno, para atender a cada uno de ustedes va a estar complicado. Entonces, aquí su tarea es básicamente entender los conceptos y aplicarlos. ¿Cuál fue mi principal error dicho por este señor? Al momento de disparar, no te mueves, no haces nada, simplemente te centras en disparar el arma. El máximo movimiento que yo tengo con una R o con un subfusil es deslizarte y cuando ya te estás deslizando es apuntar y disparar. Esto es un movimiento tan común y tan fácil de hacer en el juego que todos los jugadores ya saben la manera de contrarrestarlo. Por lo tanto, prácticamente cada que te encuentras en un cara a cara, lo único que haces es apuntar y disparar. Y muchos van a decir, bueno, Tover, pero es que de eso se trata. Sí, apuntar y disparar, pero también se trata de moverte y esquivar. Y yo creo que es algo que muchos de nosotros hacemos porque son los errores que normalmente vemos en Ranked. Cuando tú estás jugando multijugador en un nivel medio, como la mayoría de nosotros estamos, solamente es esto. Apuntar y disparar, quien apunte primero, quien lleve el arma meta. Y no se debería tratar así, se trata de saberte mover con el arma aunque no lleves sniper. Nosotros vemos acá de rato jugadores con rifle francotirador que se mueven por aquí y por allá, que si no scope, que si quick scope. ¿Y qué pasa con los ARs? ¿Solamente es quedarte parado y disparar y ya? Claro que no. Fue simplemente cosa de yo cambiar este ajuste, que me empecé a hacer partidas de 50 y tantas bajas. Es verdad que me sentí incómodo, es verdad que cosas fallaban. Alguno de mis principales errores fue centrarme en hacer el movimiento antes incluso de disparar. Y no, tienes que mentalizarte, tienes que meterte en la cabeza. Lo principal es apuntar y disparar primero. Después de eso, empiezas a hacer los movimientos evasivos. No antes. Este sistema de coordinación fue lo que a mí más me costó aplicar. Después de todo, amigos, no son más que tácticas, más que trucos para tratar de mejorar, para al final, pues, nuestra habilidad poca o mucha que tengamos, tratar de exprimirla de la mejor manera, tratar de que, pues, en fin, nuestra experiencia de juego sea mucho mejor. Nunca conformarnos con el nivel que tengamos, nada por decirlo. Por lo menos eso es lo que yo pienso. Mucha gente se aburre, mucha gente se desespera precisamente, pues, porque siempre se mantienen con el mismo HUD, con la misma sensibilidad. Si juegan mal, se quedan jugando mal. Y esto muchas veces, pues, obviamente es frustrante. ¿Qué es lo que sucede? Que al jugar mal, pues, tú piensas que ya no puede ser bueno, ni mejor, ni nada por el estilo y te quedas jugando mal, pues, para siempre, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede? Entonces, mira, yo aquí, antes de disparar, ya estoy haciendo el salto y es algo que también él me dijo. Es decir, esto es un recurso. Es un recurso el tema de esquivar balas, pero siempre va a ser mucho, mucho más importante, pues, apuntar y disparar al enemigo. De hecho, pues, para, para... De eso se trata el medio juego, como lo estamos platicando. El tema es que yo no tengo métodos o no tenía mecanismos de defensa simplemente apuntar y disparar. Y eso no tiene por qué ser. No, tengo que acostumbrarme a saltar con la izquierda. Tengo que acostumbrarme a saltar con la izquierda. Esto al final es costumbre, amigos. Es para bien. Con el paso del tiempo yo veré si esto sigue siendo viable para mí. Si termino por acostumbrarme, pues, claramente va a ser lo mejor. Y es lo que voy a buscar. Obviamente, acostumbrarme. Porque si yo te paso tus consejos, pues, no nada más son para sacar videos. Son realmente para aplicarlos. Luego, encima, también cambié el de la mira. Porque yo juego con mira híbrida. Entonces, se me olvida el tema de que tengo que tocar únicamente para apuntar y no mantener. Ahí está, ahí está. Acostúmbrate, acostúmbrate, acostúmbrate a disparar. Y después viene el tema del jumpshot. Siempre tiene que ser así. Primero dispara y luego viene el tema del jumpshot. ¡Que lo hagas! Es que no, no, no. O sea, yo le mando instrucciones a mi cerebro, pero no las hace, amigos. Hace lo que quiere a mi maldito cerebro. Es memoria muscular, señores. Es complicado de, es complicado de adaptar. Por ejemplo, este disparo no lo hubiera logrado hacer. Mira, 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 ¿viste? O sea, este tipo de movimientos de cadera, de esquivar las balas, están bien. Y son los que yo tengo que ir adoptando, tengo que ir mejorando. Ve, 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 ve. Y son bajas que yo logro hacerme. Vamos a ver aquí la kill camba, a ver si se ve el brinco este que pegué. Si le desvíe las balas. Mira, ahí, ahí salto. ¿Viste ese movimiento? Ese mini movimiento. Bueno, pues es que ese pequeñísimo movimiento es lo que puede hacer la diferencia. ¡Coño! El saberte mover de buena manera. Y ganamos, amigos. En fin, espero que el video les haya parecido entretenido, les haya parecido interesante. Créeme que yo esto lo hago siempre con el simple hecho de compartirte conocimientos, de tratar de que todos mejoremos y además divertirnos un poquito. Como te lo decía hace un momento, el chiste es no quedarte donde estás, siempre ir cambiando, siempre ir evolucionando, porque también de ahí viene lo divertido. Así que, señores, dime si lo vas a poner en práctica. ¿Qué opinas tú si haces jumpshot? ¿Prefieres sentarte y levantarte con el muñeco? ¿Qué prefieres hacer? ¿Dropshot? Yo qué sé. ¿Qué es lo que a ti te gusta más hacer para evadir las balas de los enemigos? Señores, nos vemos. Hasta la próxima. Díganme qué opinan en la zona de comentarios. ¡Suscríbete al canal!